Muy bien, continuamos en Agritotal TV, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la problemática de malezas, tolerancia, resistencia ahora estamos con Maximiliano Cueto, el exgerente de desarrollo y protección de cultivos de Monsanto Maximiliano, un poco la idea de charlar con vos tenía que ver con, que nos cuentes un poco cómo viene la tecnología cuáles son los nuevos lanzamientos, qué podemos esperar en cuanto a lo que tiene que ver con manejo de malezas si bien entendemos que las nuevas moléculas van a tardar todavía bastante tiempo en llegar Bueno, a ver, como venimos hablando hoy, hoy el manejo de malezas en el sistema agrícola argentino involucra usar productos que ya están en el mercado hace muchos años esas nuevas moléculas que estamos rescatando del pasado, nos están dando una mano para solucionar problemáticas que están apareciendo entonces yo creo que las tecnologías es adaptar eso, el uso de nuevas tecnologías es adaptar lo viejo a los usos nuevos a las problemáticas que están apareciendo y las que estamos tratando de prevenir que aparezcan eso es el punto de vista del producto, por otro lado tenemos nuevas tecnologías también en el manejo de algunos cultivos de cobertura que nos están dando una mano grande para manejar malezas, especialmente durante la época invernal y por otro lado como compañía, Monsanto está trabajando en algunos desarrollos que va a lanzar en los próximos años y una de las cosas más notorias y que es públicamente conocido es el lanzamiento en un futuro próximo de la tecnología de soja con tolerancia a la herbicida dicamba, que eso es lo que nos va a dar es una herramienta más dentro de lo que tenemos disponible quiere decir que vamos a volcar todo el uso de herbicidas y demás a dicamba, no va a dar dicamba, va a ser una herramienta más, la vamos a combinar con glifosato, con otros herbicidas que hay disponibles en el mercado si no va a durar Exactamente, con cultivo de cobertura, con rotaciones, es parte de un sistema grande y lo que nos da es una herramienta más para hacer más sostenible el manejo de las malezas en los sistemas agrícolas ¿Cómo es? Todo este tema, por ejemplo, ha salido mucho a la luz de todo el dinero con el doble golpe generalmente, tanto los investigadores como los técnicos lo plantean como una táctica de emergencia una estrategia de emergencia ante algunos problemas particulares Pedro, cuando te vas a hablar con los productores, es como que cada vez más uno lo escucha como una práctica frecuente Sí, a ver, el doble golpe surge como una herramienta muy buena para manejar malezas en estados avanzados de desarrollo básicamente se empieza a utilizar muy frecuentemente en sistemas de control de rama negra la rama negra tiene un periodo de control con glifosato mínimo, casi imposible de lograr con lo cual hay que combinar glifosato con sustentabilidad temprano cuando el doble golpe entonces lo usamos cuando ese periodo óptimo de control en el caso de rama negra se sobrepasa y tenemos que ir a una táctica de emergencia para manejarlas a ver, yo creo que esto está también muy asociado a cómo es el sistema de alquileres de campos en la Argentina hoy una discusión por el alquiler de un lote en la Argentina empieza en mayo cuando termina la cosecha de soja y termina en septiembre, entonces cuando el productor tiene la oportunidad de entrar a hacer una aplicación para controlar malezas en un barbecho se encuentra con un fascinal de malezas impresionante y es ahí donde tiene que estar obligado a ese tipo de estrategias son buenas, sirven, dan una mano para controlar lo que está presente pero por otro lado son estrategias de control costosas digamos si uno manejaba un paquete de herbicidas hubiese manejado un barbecho largo, un barbecho corto y haberlo manejado correctamente como se puede manejar tomando los campos temprano uno tiene un costo de 50, 60 dólares cuando uno se va a manejar este tipo de estrategias de apagar incendios con un doble golpe previo a la siembra estamos hablando de costos sumamente altos que duplican lo que uno hubiese gastado en un manejo normal de barbecho otra vez, es útil, sirve, lo único que sirve para apagar incendios a ver, cuando implementamos una estrategia de control con doble golpe las malezas consumieron el agua que tenían que consumir, consumieron los nutrientes que tenían que consumir y eso obviamente tiene un impacto en el rendimiento del cultivo que vamos a implantar clarísimo, volviendo un poco a lo que tiene que ver con los desarrollos uno escucha generalmente, por lo menos este año cuando hizo Monsanto el lanzamiento que mostraba una línea de tiempo donde qué tipo de eventos se esperaban generalmente surge la pregunta de ¿va todo por la biotecnología o a su vez a la biotecnología se le va a acompañar con desarrollos químicos para poder complementar esto? No, a ver, desde el punto de vista de la compañía, hoy como está funcionando Monsanto nosotros estamos desarrollando nuevos eventos, estamos trabajando, como te decía, por ejemplo en el desarrollo de este evento de tolerancia de camba en soja que me parece que es muy importante y va a ser muy útil para manejar obviamente malezas de hoja ancha solamente y va a ser útil en paralelo Monsanto hoy no está desarrollando herbicidas nuevos para controlar malezas de hecho nosotros tenemos un paquete de productos que ofrecemos al productor que no son propiedad de Monsanto pero estamos ofreciendo un paquete amplio de herbicidas para que el productor pueda manejar las malezas sí creo que es importante todo lo que tiene que ver y lo que venimos hablando de la prevención, de acompañar esas nuevas tecnologías que son muy útiles y van a ser muy útiles para el productor con manejos en paralelo con glifosato, con otros herbicidas con distintos mecanismos de acción con rotación de cultivos, con cobertamos, tenemos que empezar a pensar en una visión más de sistema que en el año puntual, a ver, otra vez, surge el tema de, bueno, el año, el corto plazo hoy nos consume y nos lleva a decir cómo sobrevivo hasta el próximo año pero es algo que tenemos que empezar a pensar para que el manejo sea lo más racional posible y el desarrollo de las tecnologías de Monsanto va por esa línea, digamos el desarrollo de nuevos eventos que ayuden al productor enmarcados en un manejo de un sistema completo muy bien, muchísimas gracias Marcilero de nada